El más cabrón. Son solteras que tienen pavilla, ¿verdad? Ay, yo mío que, rico, yo mío que, rico, yo mío que, rico, yo mío. Ay, yo mío que, rico, yo mío que, rico, yo mío que, ay, yo mío que, ay, yo mío que, ay, yo mío que. Ay, yo mío. Como te pusiste esos jeans. Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Así te lo quito, de a poquito Que la música sea tu grito Ella era muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño